bueno y estamos en la séptima edición de los premios son bonobos estoy con mi queridísima Gwen, mi queridísima Yeka, Carmen y Rubén y aquí está toda la gente como veréis voy otra vez desnuda no pasa nada miren aquí tengo amigas saludando a mi canal de youtube chiquis mi querida de melza con mi canal de youtube bueno ahí está posando la cuando salgamos cuando salgamos estamos aquí como metidos como mal estamos entrando al teatro miren el espectáculo de teatro espectáculos de teatro hola qué tal bueno estoy aquí con mi adorada Yeka que ella en teoría iba a hacer un podcast conmigo lo terminó haciendo con otro la vida es así no la inventé yo pero mi corazón es muy grande si claro mi corazón es muy grande el mío no claro que si tú tienes un corazón grande el mío no el mío no esto es una belleza de teatro este es el teatro de la cosa súper erótica súper erótica bueno voy a hacer una entrevista rápida a mi jefe a mi querido antonio marcos este año séptimo año en los primeros a bonobos que nos espera que nos espera si no lo voy a descubrir ahora por favor o sea no la gente lo va a ver en el canal de youtube más tarde a bueno nos esperan grandes sorpresas de sorpresas gracias por esta iniciativa y por hacerme parte de ella te quiero muchísimo que tú tienes además culpa de algunos premios yo tengo muchas culpas de muchas cosas y esta mujer la amo esta mujer soy fan lo que pasa es que ella ya no me quiere pero yo sí la quiero a ella gracias te quiero el teatro está como para hacer una fiesta BDSM hola qué tal el teatro está como para hacer una fiesta BDSM totalmente además mira jugamos nosotros jugamos así como parecemos parecemos las supremas de monstoles pero perras pero bien es perras es perras es perras chicas que esperamos esta noche de los premios que sean todos muy eróticos nos vamos a pasar muy bien verdad nos vamos a pasar muy perras totalmente hasta abajo si gracias amores gracias y gracias y y gracias a los divulgadores del año este en específico es muy importante verdad mi querida gracias muchísimas gracias muchísimas gracias de verdad no me han dicho que diga que vivo a Almería porque vengo de Almería muchísimas gracias de verdad gracias gracias guapa ay cuantos recovecos eh sí 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 yo ahora aquí al día del cañón cariño cariño ya me la he tomado eh ay 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 y prende al jurador mejor relato otra vez ¿no? sí sí mejor relato tú lees lo que pones mejor del regimiento de quiso de calzada niña gracias 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 ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahora le quitamos de medio porque si no no se vuelve dale el premio bien eh John dale el premio bien como se merece ponte mano para allá para ahí ahora dárselo por favor muy bien muy bien no lo sé a ti viene mucho fuego la verdad ya te llamamos John cuando veamos que la cosa cae guapa 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 gracias a ti no me digan no me digan no me digan pues ese es tu momento yo siempre he soñado con que me tengo un goya y... exacto pero no me he preparado algo pero no me he preparado me he pasado igual sino me lo he preparado no me lo tenía preparado gracias gracias muy bien fenomenal gracias 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 a la guapa a la guapa el apoyo que me dan los socios de la asociación que gracias a ellos se puede hacer esto también y... siento su apoyo y... para adelante y bueno pues daros las gracias por todo lo que hacéis y bueno pues vamos a dar el primer premio del jurado al mejor cortometraje ahora hay que mirar para allá que lo habéis hecho todos de coña y... el primer premio es para Fenichismo de David Mora de fe... yo me conozco ahí conozco un diario otro salió aquí muy bien y bueno de verdad que principalmente estoy muy orgulloso porque sabes por qué por el maestro que hemos tenido anteriormente que no nos... que está por ahí oye yo creo ahora si me está ocurriendo David yo creo que le está dando de coña a Alfonso Tresentino pues a él le encantaba pero creo que sí pues mira con eso me alegro que hayas salido aquí para recordarle a a Roberto Pérez Toledo y... tienes tu premio ahí tienes tu premio ¡Gracias! ¡Gracias! Se lo creo un milagre de la que quería a Radio Estipario que yo sabía que tenía los pies planos pero no eróticos así que lo voy a hacer mirar y nada también a Antonio el festival por siempre dar la posibilidad a todos de crear obras libres sin tapujos y... a Roberto por... pues por que fue el que me muestro el... el que me discutió el festival ya es mi tercer año palindipando, así que nada, este premio va para él, y nada, que voy a ser corto porque ahora viene lo mejor que es Tomarseago, ¿no? O este año no hay nada. No, pero que sí, pera. Sí. ¡Pera, pera, 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 pera!